Me llamo Enrique Borrelli, soy el coordinador general del fútbol juvenil e infantil de Ñuuls. Las actividades que estamos implementando hoy, con suma distancia, protocolo y con toda la jerarquía que se necesita para cuidar a nuestros futbolistas y nuestros entrenadores, estamos trabajando con un grupo de apoyo al plantel profesional que comanda Frank Darío Kudelka, con 12 futbolistas en un grupo y 12 futbolistas en el otro, y el resto de cuarta división, la primera local, más llegando a la 2010, todavía seguimos trabajando en forma remota, vía Zoom, cada cuerpo técnico se hace cargo de su equipo, y la verdad que estamos haciendo las cosas muy bien, los chicos se encuentran en buen estado de salud, en buen estado mental, con muchas ganas, estudiando y preparándose para la vuelta. Realmente estamos muy sorprendidos con Fede Hernández, el entrenador de reserva y todo su cuerpo técnico, vinieron muy bien, con muchas ganas, con mucha actitud, con decisión de volver a hacer los mismos que eran el 18 de marzo cuando tuvimos que interrumpir nuestros entrenamientos, así que estoy muy muy contento, llevamos ya casi tres semanas completas de entrenamiento, y la verdad que recién, gracias a Dios, podemos hacer un poquito de fútbol, el sábado va a ser nuestra primera práctica y veremos cómo están. Para nosotros es un detalle fundamental, tenemos nuestro equipo de psicólogos encabezados por Andrés Dal Lago, que se están haciendo cargo de todo el aspecto psicológico de nuestros futbolistas, y cada cuerpo técnico del aspecto mental, tenerlos bien fuertes de la cabeza, estar atentos a todo lo que pasa, y esperando una rápida vuelta para volver a entrenar con todos ellos, que dentro de ese grupo también hay muchísimos futbolistas que tienen sus grandes posibilidades de ser profesionales en este club. Yo obviamente como coordinador general, también el profesor Juan Cruz Anselmi, organizamos y participamos de casi todos los Zoom, obviamente los más importantes, los que no son entrenamientos específicos del cuerpo técnico, pero bueno, estamos muy cerca de todo, estamos observando todo, estamos diseñando la planificación que se está haciendo vía remota, y ya tenemos la planificación para la vuelta al entrenamiento, de una reactivación rápida y de una puesta a punto lo antes posible, porque la verdad que extrañamos mucho no competir, nos encanta competir y es un club muy competitivo por naturaleza, así que le tenemos que devolver eso a la gente de Neunz. Sí, la verdad que tengo que agradecer enormemente a Cristian D'Amico, a toda su comisión directiva, a Seba Perata, que no paran de hacer obras en estos seis meses, las canchas están impecables, se hizo una gran obra para poner más linda la entrada del club, un galpón para guardar todas las maquinarias y toda la zona de herrería, etc. Además se compró un predio detrás del centro de entrenamiento de la primera, que creo sin dudas, cuando tengamos todo en funcionamiento, no tengo ninguna duda que será el mejor centro de entrenamiento de toda la Argentina.